Si ustedes observan un pantallazo sobre el mundo, van a percibir o van a coincidir conmigo en que podemos percibir lo que podríamos llamar como una impotencia de los estados nacionales por lograr niveles de desarrollo que permitan asegurar un movimiento, movilidad social ascendente, sustentable, sistemática. Esto en el 70% de los países del mundo, salvo en los muy, muy desarrollados o en los demográficamente muy relevantes. Es una impotencia productiva cuyas causas hemos analizado en algunos programas del Templo del Futuro y seguiremos analizando. Pero junto a esa impotencia productiva y relacionado con ella, aparece un problema de enorme gravedad, que es la descomposición de la calidad institucional de los estados nacionales como consecuencia de la influencia en ellos, de la perturbación de la calidad garantista de esas instituciones por parte del crimen organizado, en sus diversas variantes. Antonio Ladra, que es uno de los mejores periodistas del Uruguay y que viene de publicar un libro que se llama Uruguay en la mira del narco, hace muchos años que bordea este problema y su relación con la democracia, porque naturalmente instituciones policiales corruptas, poder judicial corrupto es sinónimo de decadencia y degradación de la democracia. El sistema político corrupto. El sistema político corrupto es sinónimo de decadencia de la democracia. Después de tantos años de bordear el tema, entrarle por un lado, entrarle por otro, entrarle desde el lavado de dinero hasta la calidad de las instituciones policiales, del crimen organizado, del narcotráfico. ¿Qué composición del lugar te hace respecto del futuro de este problema? ¿De este país? De este problema, en este, y sobre todo, me importa mucho América del Sur. Bueno, ¿qué te voy a decir? Uruguay es un país privilegiado, todavía lo es. Aunque hay signos de deterioro. Sobre todo en lo que tiene que ver con la composición social. Fíjate tú, yo en el libro, una de las cosas que hago es relatar, investigar, contar cada uno de los muertos y heridos que hubo en una guerra en el barrio de 40 semanas durante tres años. El barrio de 40 semanas, para los que no los ven en Uruguay, uno de los barrios con problemas de marginalidad estructural más importante. Bueno, pero te voy a decir, está a 20 minutos de donde se sienta el presidente. No es que está alejado. Estaba acá en la ciudad, en la capital del país, en Montevideo. Durante tres años, hubo una guerra de bandas, de jóvenes, de narcos medianos. Del menudeo. Del menudeo. De integrantes de las barras bravas del fútbol, que se enfrentaron y que dejaron en esa cuenta que hice, en esa terrible cuenta que hice, 57 víctimas. 20 y pico de muertos y el resto heridos, pero heridos, rotos para siempre, parapléjicos, que quedaron mal. O sea... ¿20 añeros en general? Promedio de edad, te iba a decir eso, promedio de edad 19, 20 años. Atención, este es un dato crucial. 19, 20 años. O sea, que quedaron destruidos, por ejemplo. Hombres y mujeres, recién salidos de la adolescencia, prácticamente. Entonces, a ese nivel, Uruguay está complicado. Pero no es una realidad solamente del barrio 40 semanas, que está a 20 minutos de donde se siente el presidente, reitero. Sino que hace poco, hace unas semanas, no más, una mujer murió por una bala perdida, luego de un enfrentamiento entre bandas, a 300 metros de donde se siente el presidente de la República. Ahí, en la calle Rincón y Ciudadela. Como metáfora de la aproximación... Exactamente. ...y del desborde. Entonces, así como fue ocurriendo, así como ocurrió esto, como ocurre en la vida real, digamos, a 20 minutos del centro de Montevideo, y luego a 300 metros, o sea, en pleno centro de Montevideo, así ha venido ocurriendo durante mucho tiempo el problema de los enfrentamientos entre bandas. En el año 2007, y yo lo relato también en el libro, en el año 2007, estábamos prontos para hacer una entrevista en el programa Código País, donde yo trabajaba, a Julio Huarteche y a Mario Lallera, que eran el director nacional de policía y el director de la brigada antidroga en aquel momento. Entonces, estábamos allí en la sala de maquillaje, viste que las salas de maquillaje son como el confesionario, podés hablar de todo ahí, que no pasa nada, ¿no? La maquilladora le pregunta al ministro de Economía cómo va hasta el dólar, ese tipo de cosas. Entonces, estábamos allí y la entrevista era a propósito de una confiscación o frenar a una organización internacional de narcotráfico colombiana, la rama del narcotráfico de la FARC, que había comprado una estancia en Salto, se había establecido en Salto una estancia, y habían puesto lugares para hacer manufactura de la fruta, de la verdura, que la enviaban a Europa, donde, por supuesto, ahí va las sustancias ilícitas allí, ¿no? Entonces, allí, cuando estábamos allí en el maquillaje, Huarteche me dice, ¿sabés que esto es importante que vamos a hablar ahora? Pero lo más importante es lo que nos está pasando ahora y me temo lo peor. Yo estoy intrigado, le pregunto, ¿pero qué es? Dice, mira, en los hospitales públicos, en las clínicas, en el Centro Coordinado del Cerro, en la Policlínica del Capitán Tula, en el Hospital Maciel, nos están llegando muchos jóvenes, niños, recién salidos, adolescentes, con balazos en las piernas. Vienen heridos, se niegan a denunciar, no quieren denunciar. Todos dicen, parece que fuera coordinado, la mayoría dice, iba caminando y de repente me sentí herido. Como por arte de magia, se sintió herido. Me dice, ¿sabés lo que es eso? Esos son balazos de advertencia. El problema es cuando el arma se levante unos centímetros y entonces los balazos se empiezan a hacer por encima de la cintura y ahí van a ser muertos. ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y es lo que vemos, empezamos a ver y empezamos a dar como noticia en los informativos de televisión y en los diarios. Dicimos, un ajuste de cuentas, entonces sumábamos uno, otro ajuste de cuentas. Al quinto ya estábamos acostumbrados, la sociedad se había acostumbrado a eso. ¿Está bien? Y llegamos a una guerra de bandas o llegamos a... A Honduras. Sí, sí, llegamos a... En Honduras las pandillas tienen en los barrios mucho más poder que cualquier otra institución. Bueno, entonces llegamos a esa situación. Pero hubo advertencias. Sin embargo, el sistema político, todo el sistema político no hizo caso a eso. Porque claro, es difícil para alguien que va a ser candidato a la presidencia decirle a sus electores, miren que esto está bravo, pero va a estar peor. Lo mismo pasa con todas las actividades del crimen organizado. Desde acá, desde hace mucho tiempo, hay narcotráfico, hay lavado de dinero, pero recién en el año 2005, en el año 2000, a principios de los años 2000, se elabora la primera ley antilavado acá en Uruguay. Antes no había nada. Entonces... ¿Tú crees que son... Te voy a decir cuál es una de las razones que más me inquieta? Porque evidentemente yo como periodista, y observando el trabajo de ustedes, muchos de ustedes, también he ido observando, en el caso del Uruguay, un doble proceso. El proceso de incremento de la capacidad de fuego y de poder del crimen organizado, y también, por suerte, por lo menos durante unos años, la regeneración del Instituto Policial, su tecnificación, su profesionalización... Era ineludible hacerlo. Que era absolutamente ineludible, porque en caso contrario íbamos a terminar efectivamente en el dominio del crimen organizado. Pero esto, si tú observas, en diversos países de América Latina, es un... A veces hay procesos en que parece que el Estado no va a ser un Estado fallido, sino que va a ser un Estado garante, capaz de establecer la regla de juego de la convivencia democrática. Hay veces en que no. Y esto sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. Entonces, es evidente que estamos no ante un problema nacional, sino ante un problema que tiene que ver con que, como muchos de las inversiones del capital ya no son tan rentables en algunas áreas, o hay tal nivel de monopolismo que hace que no crezca nada a la sombra de esos monopolios monumentales, corporaciones monopolistas, que, obviamente, la gente busca espacios y más cuando es tentada, ¿no?, a vivir rápido y bien todo el tiempo. Entonces, ahí se produce una cosa... Y yo no sé si tú llegaste a hablar con Guarteche, que es uno de los policías que se homenajea merecidamente en este libro, porque era un hombre digno, íntegro y serio y profesional. Se alcanza con los Guarteche. Porque a veces... Yo miro, por ejemplo, el accionar de la DEA en algunos países centroamericanos o en Colombia o en México y uno dice, pero a veces la DEA parece que pactara con organizaciones de narcotraficantes para asegurar la calidad de la coca que entra en Estados Unidos y chao, que te vaya bien. Y después arreglas a usted. Lo hace, lo hace. Por eso digo que entonces estamos ante un problema... No, es un problema continental. Es un problema continental. Pero mira, ya que me hablabas de Guarteche y la DEA, yo te voy a contar una cosa porque también tiene que ver cuánto se deja hacer a la DEA y cuál es el respeto que le puede tener la DEA a un jerarca policial. A ver, cuando Guarteche... Viste que Guarteche murió de cáncer. Fue un cáncer fulminante que se lo llegó. Él estaba en el hospital, recién lo habían operado. Él ya sabía que sus días estaban contados. Tenía una firmeza espiritual muy grande, producto de su... De religiosidad. De su religiosidad y todo eso, ¿no? Admirable todo eso, ¿no? Pero bueno, habían atrapado aquí al segundo, a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las organizaciones de narcotráfico más grande del mundo y más poderosa del mundo, hoy, de México. Que cuentan con misiles, ¿no? Tierra a tierra. Sí, sí, bueno, en Jalisco han declarado la guerra allí, ¿no? Pero bueno. Bueno, él estaba acá en Punta del Este. Paradójicamente estaba en Punta del Este con su familia, sus suegros, los niños, los perros, todo. Paradójicamente estaba en Punta del Este porque él acá tenía seguridad, cosa que no tenía en Buenos Aires donde estaban sus negocios. Él estaba en Buenos Aires, tenía sus negocios, hacía negocios desde allí, y de ahí mandaba productos ilegales y acá vivía. Vivía bien, por cierto, ¿no? Cuando lo atrapan... ¿Por un pedido de extradición? ¿Por un pedido de captura? No, no, no. Se descubre a través de los Panama Papers una conexión, ahí se hace una conexión, lo descubren. Pero no, lo que voy a lo siguiente, del respeto, lo llaman a Huarteche, ya él ya no era director nacional de la policía porque había renunciado porque él ya sabía que no salía de esa, pero lo llama igual el director regional de la DEA para felicitarlo por la acción de la policía uruguaya por haber atrapado al CUNI, a González Valencia. Y para pedirle permiso, escuchá bien esto, Gerardo, para pedirle permiso para poder hablar con el fiscal general Jorge Díaz. Eso no ocurre en otro país. Que le pidan permiso. Por eso digo, Uruguay en el concierto regional, vamos a ponerlo, no está mal respecto del crimen organizado. ¿Por qué? Porque acá hay instituciones firmes, porque el Poder Judicial funciona, es respetado, no está permeado por la corrupción. La policía fue saneada. Capaz que se empiezan a ver ahora por algunos indicios que pueden volar, pero digo, pero la corrupción es eso, ¿no? Se cuela como el agua, ¿no? Y sobre todo en términos generales tenemos un sistema político que se autocontrola bastante. Bueno, por eso, entonces Uruguay no se ha visto como es permeado como en otros países, como ocurre en Colombia, como ocurre en México. En México hay gobernadores, presidentes, que han estado vinculados al narcotráfico, pero el cura. Tanto que AMLO, López Obrador, el presidente de México, con una evaluación que me resultó de lo más interesante, inteligente, para que se note la dimensión de este problema, hizo una... viene de la izquierda, ¿no? Hizo una reflexión sobre la significación de lo popular en el ejército, en las Fuerzas Armadas mexicanas, y de la preservación de una cierta eticidad que tiene que ver con la disciplina, ¿no?, vertical, de ese tipo de instituciones militares, y hace una apuesta a que, frente a desbordes en algunas regiones, actúe. Poner a las Fuerzas Armadas. Sí, sí, bueno, ese es un... Ahora, lo que pasa es que... Es una vieja idea que viene del consenso de Washington, ¿no? Eso de que las Fuerzas Armadas tomen el lugar de... para la seguridad interna y tomen el lugar de las policías, ¿no? Por eso digo que... Es una discusión, es una discusión... Pero hay que tener una institución policial integralmente corrupta para que alguien de izquierda haga esa apuesta que sabe los riesgos que extraña, ¿no? Exacto. Entonces... Pero acá eso no ocurre, pero fatalmente va a ocurrir. Eso es lo que... Fatalmente va a ocurrir. Como va a ocurrir que fatalmente van a haber... O sea, hubo intentos de matar justamente a Huartecha, de matar a Jorge Díaz, de matar a la fiscal Mónica Ferrero, al ex prosecretario de la Presidencia amenazado, a Jorge Vázquez, periodistas amenazados. No pasó de eso. Pero fatalmente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado la historia de que esto ha ocurrido. Todo lo que ha pasado en otros países se ha venido... Se ha venido... ¿Cómo es este...? Cumpliendo. ¿Pero y eso por qué? Eso porque... Porque necesariamente en algunos momentos de mayor tensión del conflicto buscan espacios menos... Más seguros. Bueno, de hecho, de hecho, fíjate que los grandes problemas del narcotráfico y el intento durante unos 10 años de grandes... de los grandes carteles de instalarse acá en Uruguay, no solamente por ese tema de la seguridad personal de sus líderes, por ejemplo, el Chupeta, ¿no? Terrible, temible narcotraficante, estuvo viendo la posibilidad de instalarse acá, un tipo que tenía siete cirugías estéticas en la cara para pasar desapercibido, está preso ahora en Estados Unidos, pero se quiso instalar acá, estuvo mirando, estuvo viendo. Es más, llegó a alquilar una mansión donde se iba a instalar, luego cambió de opinión. Pero, a ver, dame más argumentos del fatalismo. Y el fatalismo, capaz, es propio, es mío, pero lo que pasa es que todo eso que yo te digo, cuando Huarteche, Jorge Vázquez, decían, acá va a haber sicariato, nadie creía, todo el mundo decía, miraba para el costado, decía, no, sicariato no, pero hay sicariato. ¿Bien? ¿Me dejas hacer una pausa para respirar? Para pensar un contraargumento. Enseguida volvemos a mí. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. muy diverso. Es el agro. Es el agro. Es el agro que vamos a estar motivando, la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro. El agro. El agro. El agro. Soy Marcia Collazo Ibañez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no? Otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que queremos ser. La vuelta. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy barra socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindado. El que es pesimista es pesimista y el que es optimista es pesimista. Dicen que el pesimista sufre siempre. Sí, sí. Sufre antes, después, y que el optimista solo... Fatalmente, porque ve que se cumple lo que... Y que el optimista solo cuando los hechos ocurren. Cuando los hechos se ocurren. Sí, sí. Bueno, este... Entonces, hay que ir a la cuestión social. Es decir... Claro, porque sumar el fracaso educativo, por ejemplo. El fracaso cultural respecto... Porque también tiene una dimensión cultural todo lo que es el narcotráfico y el crimen organizado. Y se ha fracasado en eso. Pero no solamente en Uruguay, ha fracasado en el mundo. Cuando Sean Penn le hacen la entrevista al Chapo Guzmán, luego que se había escapado dos veces de las cárceles de México y sale en la entrevista en la Rolling Stone. Nada más y nada menos. El sueño de todos nosotros es de escribir un artículo en la Rolling Stone de Estados Unidos. La guayabera, la camisa que llevaba el Chapo Guzmán se convirtió en ícono y se agotó las existencias. Eso es un indicio de triunfo cultural mal que nos pese. Y también tenemos que del es decir una forma una forma no para para porque este es un tema una forma no de que los jóvenes aspiren por una cuestión de justicia social de inquietudes democráticas a participar de procesos de democratización de las relaciones sociales sino a que aspiren a encarnar al rebelde cualesquiera sea antisistémico cualesquiera sea el contenido de esa rebeldía. Sí, sí. Pero lo que pasa que es la aspiración de tener el auto más lujoso el auto más más veloz tener acceso a bienes que en su vida quizás no podían tener a vivir rápido apurado ¿por qué? porque saben que también en muy poco tiempo le apagan la luz y esto no es una terminología que la uso yo que la manejo yo sino que me la han dicho adolescentes me dijeron concretamente en el barrio Marconi te acuerdas cuando hubo una explosión en el barrio Marconi que se levantó el barrio porque habían matado a un chico o había robado una moto fue muy confuso todo eso y ese chico era integrante de una banda que se llamaba la banda del puente los chicos de la banda del puente o algo así y yo los entrevisté a los amigos de él estaban contra una pared sentados ahí en el suelo y entonces hablábamos y yo siento que había una naturalización de la muerte que no es normal en chiquilines de 17 18 años 19 años es decir interiorizan la idea de que van a vivir poco lo cual les permite ser osados entonces le pregunté eso justamente le digo che pero ustedes tienen una naturalización una facilidad para hablar de la muerte que es increíble me dice ¿qué querés? dice si en cualquier momento nos apagan la luz me dijeron eso fue tremendo y ¿sabés qué pasó? esa entrevista fue no sé cuánto hace hace unos años 2013 por ahí están todos muertos se apagaron la luz impresionante Antonio te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a hacer lo que quería hacer que era poner en evidencia que este es un problema serio y que no se resuelve de modo naif ni con no ni con enunciados este poco consistentes en relación a la dialéctica política pública realidad pero también amigos yo quería poner en evidencia como en otros programas lo haremos a partir de otros contenidos que tenemos que aprender mentalmente mentalmente y eso es un cambio cultural a observar el mundo ya no desde la perspectiva nacional estatal nacional clásica lo cual no quiere decir no tener un profundo respeto por los recursos públicos que la comunidad pone para por ejemplo elevar la calidad de la educación o de la salud no, no, no es otro asunto pero no hay ni un solo tema de dimensiones profundas y complejas que se resuelva ya en las fronteras del estado nacional este en particular es uno de ellos y por qué es útil la integración real por ejemplo en la búsqueda de soluciones de política de estos problemas porque en pies el intercambio siempre perfecciona la calidad de los controles entre unas y unas instituciones y hace más difícil la penetración y la cooptación de instituciones enteras por parte en este caso del crimen organizado como siempre amigos nos reencontramos el jueves que viene la gente tiene un gran de milenio de milenio que viene va a ser más difícil va a ser más difícil Gracias por ver el video.